Compaltan... Gracias, Hitier por estos bits. ¡Hitler! 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 ¡Hitler, Hiter! No se rían de Hitier, que el otro día, en diez minutos, me dio 120 mil bits, cabrones. ¡De chill! ¡Hitler! ¡Hola, Hitier! ¡Pásate a mi canal! ¡Más te pases, güey! ¡Hitler! ¡Hitler! Dejamos, de un lugar privilegiado. ¡Hitler, Hitler! ¡Te doy VIP! ¡Aquí ya tienes el VIP! ¡Aquí también! ¡Te doy mod! ¡Te doy mod! ¡Te doy editor! ¡Aquí tienes mi canal! ¡También te doy editor! ¡He interesado! ¡He interesado! ¡He interesado! ¡Ni saben su nombre! ¡Nadie puede darte aquí! ¡Lamir! ¡Te mando fotos del Pablo en bolas! ¡Oh! ¡Jesus! ¡Yo te mando fotos de mi ano, güey! ¡Oh! ¡Hola, güey! ¡Ya todos los tienen! ¡Sí, sí, sí! ¡El lobo de Satan, güey!